Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. El 14 de marzo de 1980 nos dejaba Feli Rodríguez de la Fuente. Han pasado 38 años, pero aún resuena en nuestras cabezas la mítica sintonía del hombre y la tierra. Conmemorando el que sería ahora su 90 cumpleaños, el Centro del Lobo Ibérico de Robledo de Sanabria se rebautiza con el nombre del naturalista burgalés. Su hija, acompañada del consejero de Fomento y Medio Ambiente, ha descubierto esta placa conmemorativa y ha querido, rodeada de amigos y compañeros de su padre, hacer un llamamiento para que el lobo y el hombre puedan coexistir. Que este lugar se convierta con el nombre de mi padre en un espacio de diálogo, donde cualquiera pueda entrar, donde respetemos hasta el más radical si él entra con respeto a las demás opiniones. Y donde entre todos logremos forjar una tregua, una tregua para que pueda coexistir, que estoy convencida que sí podrá el hombre y el lobo. Y estoy convencida también que el lobo beneficiará al mundo rural y el mundo rural beneficiará al lobo. Estoy convencida. Son dos caras de la misma moneda. Una idea que también ha defendido Juan Carlos Suárez Quiñones. No es fácil y nos encontramos con muchas dificultades, con personas y con entidades que tratan de buscar solo una parte de una balanza que tiene que estar equilibrada. Pero no renunciaremos, no renunciaremos al legado de la sostenibilidad que nos ha marcado personas como Félix Rodríguez de la Fuente. Y buscaremos la forma de que el lobo conviva con el hombre. Y buscar convivir con el hombre es convivir con la ganadería. Y convivir, por lo tanto, con la forma y la cultura de nuestra tierra, que es la ganadería. En este acto se han podido escuchar los testimonios de personas que acompañaron a Félix Rodríguez de la Fuente en su labor como divulgador y naturalista. Y que hoy, casi 40 años después de su muerte, mantienen viva su memoria y su trabajo.